Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy va a ser un video no muy corto ni muy largo Va a ser cortito en realidad, para que lo voy a negar Vamos a hablar sobre la actualización, la Brawl Stars que ha salido hoy por la mañana Y la verdad que no me esperaba esta Brawl Stars, he de decirlo antes que nada Pero bueno, a ver, os voy a comentar antes que nada lo siguiente también Esta Brawl Stars, por así decirlo, dicen que ha sacado estas skins que no tenían pensado sacar actualización Pero que han sacado estas skins, vale, por ahora Y que la actualización grande se vendrá en diciembre Es decir, sería la actualización navideña, por así decirlo Yo desde mi punto de vista debería haber sacado ya la actualización navideña con todo Porque ya como tal navidad acaba de empezar, vale, como tal entre comillas, vale, está empezando la navidad y tal Entonces deberían de haber sacado ya desde mi punto de vista la actualización Aunque por algún motivo no lo han hecho A lo mejor no tienen todavía la actualización de navidad pues 100%, vale Entonces por diferentes motivos no hay ninguna actualización de navidad todavía Todavía, vale, todavía Como ya os digo en diciembre es cuando se vendrá la actualización de navidad Entonces chicos, por aquí como ya os digo Os voy a enseñar lo primero que van a traer, vale Bueno, lo único que van a traer, mejor dicho, son tres nuevas skins No hay nada más, vale Bueno, genio con, voy a así decirlo, una nueva animación Tampoco es nada del otro mundo Pero como ya os digo van a traer lo que viene siendo tres nuevas skins, vale Lo más importante para, por así decirlo, es esto, vale Que van a traer tres nuevas skins Las cuales, una de ellas es esta que hay que estáis viendo por aquí Esta skin para que no sepáis de qué personaje es Esta skin es de Carl No sé cuántas gemas van a costar, vale Yo les pongo alrededor a las tres skins que os voy a enseñar Les pongo alrededor de unas 30 gemas No creo que les pongan mal Porque directamente si le ponen 80 gemas Yo no me las compraría desde mi punto de vista Pero, ojo, quién sabe, ¿no? Entonces, por así decirlo Aquí tenéis como viene siendo una skin, vale Que es la de Carl Os voy a enseñar la siguiente skin Que es la de el primo, vale Mirad, por aquí tenéis Esta es la skin del primo, la verdad Es decir, algo tiene una cabeza que es demasiado grande Es un cabezón, un primo cabezón No sé cómo lo van a llamar en el juego Pero yo lo llamaría primo cabezón o algo así O primo el grandullón Es que es, literalmente, tiene una pedazo de cabeza Que es una galleta Esa cabeza es de galleta, literal Es el primo galletil o galletón Como queráis llamarlo O el primo cabezón Porque tiene una cabeza que es increíble Yo, de verdad, con la ulti actualmente Y con esta skin Yo cogería y lanzaría la cabeza de ulti Porque es que es una locura, literalmente La verdad que mola bastante las skins No os lo voy a negar, molan bastante Pero bueno La siguiente skin, chicos Y última, claramente, es la de L. León, vale Que es esta skin que estoy viendo por aquí La verdad que mola bastante también Yo, la verdad, cuando lo vi en el modo de juego Para así decirlo Porque en la brawltal aparece lo que viene siendo la skin Y aparece el brawler jugando Pues yo creo, literalmente, que se parece a Pikachu, literal Digo, luego el Pikachu Pero no, no Estas skins lo han sacado, vale, chicos Porque al parecer han hecho una colaboración con Line Line creo que era, si no recuerdo mal Que es una aplicación que es como Whatsapp Parecida a Whatsapp, por así decirlo Y nada más Nada más que decir, chicos Simplemente era toda esta información Que os la quería traer, vale De la brawltal Ya sabéis que siempre os dije Que os iba a traer cada actualización que saliera Os lo dije que la iba a traer en vídeo Y creo que esto era importante Por así decirlo Tampoco nada del otro mundo Pero igualmente Os debo simplemente siempre esta información Y como ya os digo, chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor, no olvidéis dejar un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Para que sepan toda la información De la nueva actualización Y no sé cuándo saldrá, vale Si queréis preguntar alguna fecha No sé cuándo saldrá Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo O directo de Brawl Stars O de lo que sea, chicos Adiós